En la antigua Grecia, esa época dominada por las leyendas de los dioses y héroes, eran los dioses los que imponían sus leyes y sus castigos. Cuando los héroes fracasaban, era por haber traspasado el límite impuesto por algún dios. Era un castigo a la soberbia, a la ibris lo llamaban los griegos. En ese castigo aterrizan los personajes de carga maldita. Todos huyen por haber cruzado, de una forma u otra, la línea marcada por sus dioses, y ahora viven escondidos, en constante amenaza. Es un inframundo, un Hades cuyas paredes son las llamaradas de la petrolera yankee que abraza a los lugareños. Son muertos en vida, una vida suspendida, pausada. ¿Es carga maldita el Apocalipsis Now de William Friedkin? ¿Pecó de soberbia el director de French Connection y el exorcista en esta película? ¿Es Friedkin uno de los personajes que muere en la película? ¿O es el que sobrevive? Hoy rendimos tributo a una película imperfecta, rodada en el año en el que la sociedad solo tenía ojos para la ópera espacial de George Lucas, uno de los pocos supervivientes del nuevo Hollywood. Al tiempo que las naves de Luke, Han y Leia surcaban las galaxias, dos camiones llamados Sorcerer y Lazarus se hundían en el barro del Amazonas junto a su director. Seguimos con la Tertulia Carpenter. Somos obreros del audiovisual que disfrutamos de películas imperfectas de directores imperfectos como el que nos da nombre. Hoy traemos Carga Maldita. Yo soy Carlos Val y estás escuchando La Tertulia Carpenter. Hola Víctor Forníez. ¿Cómo estáis? Iván Castel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pablo Aragüez, ¿cómo andas? ¿Qué tal todos? Muy bien. Pablo, ascenso y caída de William Friedkin. Yo, Friedkin, yo creo que para mí yo lo meto entre mis cinco o seis directores favoritos. Es un tío que había visto sus pelis, pero tampoco había caído nunca en él. Y hace unos cuantos años ya, Vigalondo me dijo, si no has visto French Connection, que sí que la había visto, pero no era consciente, si no has visto French Connection no eres nadie, o algo así me dijo. Y entonces la volví a ver y dije, hostia, qué razón tiene. Pues eso, a mí es un tío que me parece muy curiosa su trayectoria. El tío es de Chicago, empieza haciendo documentales allí, en algún momento se va a vivir a Los Ángeles y empieza haciendo varios documentales y varias pelis así pequeñas. Hace una peli con Cher, está The Good Times, hace así varias películas. En general, bastante pequeñas, muy influenciada, pues es un tío que le gusta mucho el cine francés, el de la Nouvelle Vague y demás. Entonces siempre intentaba darle un tono un poco más realista que el cine americano de la época. Sobre todo, él siempre ha intentado hacer las cosas muy con un pozo de documental. Y entonces, de repente, en el año, o sea, tiene como 10 años así muy frenéticos, en los que hace varias pelis, y de repente se planta en 1971, en el que hace French Connection, que también es una peli pequeña, pero que funciona a todos los niveles, ¿no? Y eso le lleva a hacer un par de años después, en el 73, El Exorcista, que es como el primer blockbuster que hay, ¿no? Es como la primera peli que se estrena masivamente, que tiene un exitazo, que se hacían unas colas tremendas antes de, o sea, para entrar al cine. Entonces él, ahí a principios de los 70, es como lo más de lo más, ¿no? Junto con Bogdanovich y Coppola, son como el trío Calavera. Hay una anécdota, ¿no?, que cuentan en Moteros Tranquilos y en su biografía, que van los tres en una limusina por Los Ángeles, asomados al techo de la limusina, ¿no? Y que van como gritando las cifras de lo que han recaudado sus películas, ¿no? En plan, eh, que somos el nuevo Hollywood, ¿no? Mirándonos. Exacto. Entonces, Charlie Brudon, que es como el jefe de Gulf and Western, de esta petrolera y demás que absorbe a Paramount, se hace muy colega de Fredkin y se le ocurre montar una cosa que se llama The Director's Company, que en el fondo es un chupasangre de los tres directores más exitosos del momento, Coppola, Fredkin y Bogdanovich, para que hagan sus pelis. Coppola hace La Conversación, Bogdanovich hace Luna de Papel y hace, ¿cuál más? No sé si es De Isimilio o alguna más hace. Y Fredkin no hace ninguna. El tío yo creo que en una mezcla de me estoy pensando qué hacer y dos, estoy viviendo la vidorra padre, pues no hace ninguna peli. Y en el fondo yo creo que él sabía que todo eso estaba abocado al fracaso y que era mejor no hacerla ahí. Y cuando ya dura muy poquito esto del Director's Company, pues se le ocurre llevar, hacer el remake este de, no tanto de la peli de Cluzón, sino de coger la novela, coger la idea, coger tal, llevarla a otro territorio, ¿no? Y se lo lleva a Universal, que le dicen que sí, y lo que pasa que luego, como el presupuesto se desborda, pues se lo llevan a, lo comparten, ¿no? Con quien era, con Panamon, creo. Sí, eso es. Él en esta época todavía está viviendo de los frutos del exorcista. Básicamente es intocable. Puede tomar cualquier decisión, nadie le cuestiona nada. Brudon dice que es un genio, ¿no? Todo el mundo, tío, pues un poco se deja querer, ¿no? Y entonces, pues en algún momento, creo que en otros tranquilos, dice que él estaba siendo un cabrón con todos los que estaban subiendo en el ascensor con él, pero que luego le iba a tocar bajar en el ascensor con todos ellos, ¿no? Y además, en esta época, es muy curioso cómo coinciden también varias pelis, que también por megalomanías y por el desfase este, ¿no? De la teoría del autor y todo esto, pues, y sobre todo de la forma de producción de los estudios, que es algo que luego ya no se volvería a dar, de que confiasen a ese nivel en un autor, ¿no? Que serían como Sorcerer, Apocalypse Now, Puerta del Cielo, que son como el clímax ya de esto y esto se acaba, ¿no? Hasta que hemos llegado. Y además son pelis que se van cada una a una parte, ¿no? Apocalypse Now, Filipinas, esta será ya la República Dominicana, la Puerta del Cielo, bueno, es en Montana y tal, pero se alejan todo lo que pueden de los estudios y tal, imagino, para también hacer lo que les dé un poco la gana, ¿no? Él, al hacer Sorcerer, que es como una cosa que le obsesiona, que quiere que sea como la obra por la que le recuerden, es un fracaso estrepitoso, literalmente la Guerra de las Galaxias le barre de los cines. Y el tío, pues, yo creo que este fracasazo que tiene, esta caída total que tiene, la psicosomatiza, porque hasta llega a tener malaria en esa época el tío. Y se va a París, se recluye en un hotel y no sé qué y tal. Y lo interesante yo creo que de esto es que de ahí, aunque luego hasta hace bien poco, hasta su última peli es de hace pocos años, ha estado haciendo películas de continuo, pero ya nunca vas a volver a hacer una peli para los estudios, siempre van a ser pelis que podrá distribuir un estudio, que podrá tal, pero ya son pelis independientes. Todas las pelis, la produzca de Laurentiis o la produzca quien sea, que hace a partir de ahí son pelis independientes. Ejemplifica muy bien lo que era un director americano en el nuevo Hollywood, pero que luego no se ha podido recuperar de eso, ¿no? Y luego ha hecho pelis, a mí, sinceramente, me encantan sus pelis que ha hecho después, pero siempre ya han sido, yo no sé si decir serie B, pero sí que han sido cine independiente, ya no ha vuelto a ser esa clase A, ese cine comercial. Se puede comparar a Fredkin con Chimino, ¿no? O sea, Michael Chimino y William Fredkin, digamos, son los que, compararle con Coppola, lo que ocurría, muchos directores se quejaban entonces, ¿no? Es que estos tipos del nuevo Hollywood, por eso duró tan poco, ¿no? Dicen que duró como tres años, ¿no? Que se pulían todo el dinero. Y los directores independientes no podían hacer dinero porque estaban haciendo la de Fredkin, o la de Chimino, o la de Coppola. Y era como, oye, ya está bien. Entonces, esta gente estaba deseando verles caer para poder hacer cine. Era porque es que se están llevando todo el dinero y encima son películas, son megalomanía total, pero luego al final no revierten taquilla, como si hizo Apocalipsis Now, o como si hizo, en este caso, Tiburón, o estas pelis, ¿no? Este director, Friedkin, había ganado todo con French Connection, ¿no? Había sido la gran sorpresa en los Oscars. Luego, El Exorcista, es una de las pelis más taquilleras de la historia. En ese momento había superado los 100.000, ¿no? 100.000 millones. Entonces, este tío era intratable, ¿no? Hablas de Peter Biskin, ¿no? Moteros Tranquilos. Habla también de la relación que en ese momento Friedkin tenía con su pareja de entonces, que es una de las bailarinas de El Dad Jazz, una tal Jennifer Neyren Smith. Esta tía dice, todo el mundo le decía que era un genio, pero no era necesario, él ya lo pensaba, ¿no? Claro, es que yo creo que en aquella época, justo en ese momento, lo que creo que es, a mí lo que más me llama la atención es que es un momento como de locura, en el cual se alinean los astros de, parece que los americanos descubren el cine de autor y lo llevan como hacen los americanos. Es que lo llevan al máximo, es decir, esto es lo que va a hacer dinero, porque de hecho se repercute, es decir, primero es Frank Connection, luego es El Exorcista, y dicen, ostras, aquí tenemos un filón, los estudios dicen, si a estos tíos le ponemos 23 millones, como le ponen a Friedkin, vamos a recaudar 300. Ellos solo entienden el dinero, y es como que han descubierto la gallina de los huevos de oro. Y lo llevan tan al máximo, que revientan, que revientan. Pero sin embargo, hay una cosa que me parece fantástica, que es que, todas estas películas que han sido incluso fracasos, luego, 40 años después, son películas que han marcado a muchísima gente. A mí en concreto, el nuevo Hollywood y lo que se ha hecho desde el 70, porque el nuevo Hollywood como tal creo que son los últimos, los últimos 5 años de los 70, pero empieza, empieza digamos en el 71, o por ahí, y Easy Rider es la primera película de esa ola, de pelis más negras, más pesimistas, más oscuras, que no estaban acostumbrados a ver los americanos, que eran como, el director es el que marca la orientación y tiene las llaves de la historia. Son películas que sí que han marcado muchísimo, o sea, a mí es la época, desde luego, de cine, que probablemente es la que más me gusta y la que más reconozco que me ha, que como director me ha, me ha marcado. The Dear Hunter, la de Chimino, hace brutal esa película. Es una película negrísima, oscurísima, pero maravillosa. Taxi Driver, por ejemplo, hay tantas, tantas y tantas y tantas películas de esa época que en el subconsciente igual no somos conscientes de que vienen de esa época, pero si lo ves luego en conjunto y dices, alucinas. Pero es lo que dices tú, también tiene un punto de megalomanía muy americana de, soy Coppola, hago lo que me sale de ahí porque soy un genio y no hace falta que nadie me lo diga, ya me lo digo yo, ¿sabes? Y Friedkin es igual, Friedkin estaba en esa rueda, Friedkin estaba loquísimo. Estaba henchido de sí mismo, estaba henchido de sí mismo. Soy Friedkin, puedo hacer lo que quiera, me construyo, ya hablaremos después, me construyo un puente y me gasto un millón de dólares y lo muevo de sitio, lo muevo a otro, o sea, es que me parece tan loco, pero claro, luego ves el resultado y dices, es que tenían razón, ¿sabes? Cuenta Biskin en Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, que la noche del estreno del exorcista en París, cena con cineastas franceses, que Pablo ya se ha apuntado, este tío estaba obsesionado, de hecho creo que se casó con Jean Mouro, ¿no? Y está cenando con Claude Berry, con Truffaut y con Clusot, entre otros directores, ¿no? Y además comen en un restaurante super chic de los Campos Elíseos, que ardió tras un ataque vandálico el año pasado, hace dos años, en 2019, en la manifestación esta de los chalecos amarillos, ¿no? Fueron a por el restaurante este, Fouquet se llama, entonces a Fred King, que le cantaba las pelis de Clusot, le promete y le dice, voy a hacer el salario del miedo en Estados Unidos, o sea, es como ahí, el tipo ingenuamente dice, esta va a ser mi próxima película, a tomar por culo, y ahí es donde arranca un proyecto que, claro, nadie le dice que no, nadie le dice que no, nadie en ningún momento le dice que no, o sea, es una cosa de meter pasta, meter pasta, diciendo, este tío es un genio, es un visionario, ¿no? Vamos a, es un hechicero, vamos con él, ¿no? Vamos a meternos en el barrio, en el barro de la selva, menos mal que hablabas del Charlie Brudon este, menos mal que este tío tiene dos dedos de frente y le dice, ¿cómo que te vas a, este tío se quería ir a rodar a, ¿dónde era? Ecuador, a no sé dónde, ¿no? Era el sitio perfecto y tal, y le dice, de eso nada, tú te vienes aquí, a la República Dominicana, donde este tío era un poco, pues, era un poco el rollo del americano que está explotando, ¿no? la, la, la ciudad, ¿no? la tierra, que es un poco, al final, la metáfora de la película, también, ¿no? Lo que hacen los americanos, ¿no? No recuerdo exactamente el año que es, pero también es, por esta época, yo creo que igual eso tuvo que ver bastante en que igual no le dejaran irse a Ecuador al final y tal, esa es la peli esta de Dennis Hopper, la de The Last Movie, la que hizo después de Easy Rider, que se fue a Perú, se volvió completamente loco y volvió con no sé cuántos kilómetros de película y estuvo montándola ahí en su casa en Nuevo México, tal, que fue un desastre mayúsculo total también, entonces, y es una película dificilísima de ver, entonces, entonces, pues, que igual también, que había mucho de eso, yo creo, de que querían salirse a la selva y volverse un poco locos, aunque no tiene nada que ver porque es otra peli, pero de la misma época es Fritz Carraldo también, que había, yo creo que había una intención, digamos, esa de, del hombre contra la naturaleza, ¿no? Me da la impresión de que varios directores en esa época tenían como tema de vencer a los elementos haciendo cine y yo creo que le dio, o sea, una de sus ambiciones en ese momento era esa y está muy bien, a mí me encanta que una de las cosas que, no sé si decir denuncia, pero que una de las cosas que pone sobre la mesa Sorcerer, carga maldita, es el tema del país este, tercermundista, gobernado por un dictador que empapela las paredes de otra, votame otra vez, no sé qué pone, democracia, no sé qué, pero es un dictador con un uniforme militar y que el tío vende su país a los gringos a que exploten el petróleo, ¿no? En su biografía, Fredkin dice que cuando están localizando en Ecuador llegaron a un pueblecito, no acuerdo como se llamaba, que quería rodar allí y que vinieran ahí como todos los del pueblo porque él llevó en un helicóptero a saludarle y no sé qué y le dijeron, dijeron, mira, es el presidente del país y dijeron, pero si es un gringo, y dijo, pues, ¿cómo no va a ser un gringo? Claro que... Sí, en este caso, eso es República Dominicana que es un lugar que este mandamás de la gulfan western quiere convertir en la meca del cine, ¿no? Que todos los rodajes se hagan ahí, de hecho, ahí se rueda la parte cubana del Padrino 2, se rueda también parte de Apocalipsis Now y ahí es donde efectivamente Fredkin flipa con el pueblo donde ruedan, ¿no? Ruedan un pueblo chiquitín como a dos horas de la capital y se queda alucinado. Yo creo que, en parte, influenciado también por, yo qué sé, por Buñuel, ¿no? Él rueda las surdes, o sea, es que ves, la primera hora de película es las surdes, es como un documental. Yo sí que quería comentar un poco el tema de que está basado en un libro, ¿no? Y en una peli, vamos a hablar brevemente de la película y del libro, El salario y del miedo es una novela, lo primero, de Henri Girard que firma como George Arnaud, George es el nombre de su padre y Arnaud es el apellido de soltera de su madre, es un tipo muy particular que de joven fue acusado de matar a su padre y a su tía y a una sirvienta en un castillo familiar donde vivían, lo condenan 18 meses, o sea, el tío lo meten en la cárcel pero lo absuelven porque no, como que hay falta de pruebas, ¿no? Es entonces cuando el tipo más tarde confesaría que sí que era el autor de los asesinatos, aunque no está del todo probado, decide marcharse en busca de aventuras pese a tener mujer y dos hijos, ojo al dato, ¿eh? Esta peña, o sea, Friedkin haría algo parecido también, se marcha a Sudamérica, concretamente creo que a Venezuela y ahí hace un poco de todo, como los personajes de la novela, fue camarero, buscador de oro y camionero y con sus experiencias, con esos camiones es donde escribe el salario del miedo, ¿no? Esto es en el 1950 y no tardando la novela funciona muy bien y entonces Kluzot la adapta, ¿no? Hay diferencias entre la versión de Friedkin, entre Carga Maldita y el salario del miedo, una de las principales diferencias, bueno, diferencia de estructura, evidentemente, y hay diferencia de peripecias, pero una de las mayores diferencias es que el actor que interpreta Paco Raval en Carga Maldita, aquí en la versión francesa está interpretada por Charles Vanell, originalmente iba a hacerlo Jean Gabin, pero fue este actor, digamos, reconocido, un actor francés de toda la vida, que luego recibiría el premio a Mejor Actor en Cannes, también la película, le darían la palma de oro en el 53. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es la película francesa y no es la americana? Es una body movie, o sea, la peli, evidentemente, las dos pelis son estas películas de Men with a Mission, ¿no? Un hombre con una misión, sin embargo, la francesa es una body movie, es decir, entre los dos hay muchísimo diálogo, hay muchísima amistad y eso hace que al final cuando muere Charles Vanell, ¿no? Solamente el actor principal llega al final, ¿no? Yves Montand llega al final, vemos, pues eso, que el tipo está no solo destrozado por lo que ha supuesto llevar toda la nitroglicerina a buen puerto, sino también por la muerte del amigo, ¿no? Sin embargo, Carga Maldita es lo contrario, el guión o los diálogos del guión, que por cierto, Pablo, el guionista es el de... Grupo Salvaje. Es el de Grupo Salvaje, ¿no? Este Wallow Green... Y Robocop 2. Y Robocop 2. Se hicieron muy colegas, no sé en qué punto se hicieron muy colegas Wallow Green, este guionista, y Fred King, pero vamos, muy colegas, en plan de ir a pintar la casa del otro, ¿sabes? Y cosas así, ¿sabes? Y en esa época suya que hablábamos antes de Gloria, este Wallow Green y... ¿cómo se llama? Bud Smith, creo que es el montador, que también fue luego muchas veces coproductor de él, eran, pues, eran otro trío calavera, estos tres. Iban... Donde iban la montaban también. El diálogo es muy, muy mínimo, como veremos en la película, pero la estructura es bastante similar. Sí que es cierto que el salario del miedo tiene concretamente una secuencia que lo que la secuencia en el puente es en carga maldita, en el salario del miedo es una secuencia en una especie de balsa de petróleo, donde ahí el personaje de Charles Vanell, digamos, es malherido, etc. Clusot, en realidad, está haciendo una peli clásica, ¿no? Y luego, otra de las diferencias, y ya termino, es en el protagonista. East Mountain es una especie de chulo de playa vestido con esos tirantes, ese lazo en el cuello, más cerca del proxeneta vividor y mujeriego, y sin embargo, el protagonista de Carga Maldita, que es, para mí, el jefe brodia moral, ¿no? Roy Shader, es un tío que es como un bala perdida, ¿no? Un miserable abandonado en el infierno, ¿no? Pero es un tío que, joder, le has visto matar a un tiburón, ¿no? Entonces estás ahí, ¿no? Con él, queriendo que llegue a buen puerto, ¿no? Y luego hay un montón de personajes nuevos en Carga Maldita, como por ejemplo el terrorista israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con una anécdota muy curiosa, Paco Raval, originalmente, Fred King quería a Paco Raval para French Connection, de hecho, le dijo al productor, quiero al tipo que sale en las pelis de Buñuel. Esto se lo he oído yo a Garci, decirlo a Garci. Entonces, el productor le trae al tipo que rueda las pelis de Buñuel, que es Fernando Rey. Fred King quiere la cara de Paco Raval, que luego, hostias, en la peli en Carga Maldita se sale y dice, bueno, este me vale también. Yo creo que ahí el productor igual no le dijo nada. Dijo que el que pega es Fernando Rey, joder. A Fresh Connection le pega más Fernando Rey que Paco Raval. Luego Paco Raval en Sorcer está increíble el tío. Pero es que en Fresh Connection tenía que ser Fernando Rey con la barbita esa, joder. Es que es así. Entonces, bueno, ya metiéndonos un poco en harina, Carga Maldita, bueno, se filma en Francia, Israel, la República Dominicana, luego en Nueva Jersey. Empieza con un presupuesto que tenía un presupuesto pequeño y empieza la cosa a subir, que acaba costando 22 y medio o algo así. 23 millones, creo. Presupuestada en 20. 23 del año 70 y tantos, ¿no? Ahora no es lo que sería eso. Costaba tanta pasta que, como habéis dicho antes, se tienen que juntar dos majors, la Paramount y Universal, se alían para financiar la película, hay un pase privado y enseguida ven que es muy diferente. Ya habían estado un año rodando, un montón de tiempo rodando y ven que el gusto del público está empezando a cambiar. Está muy bien, hay una cosa que él dice en su biografía que él dice algo así como me pensaba que yo podía llevar al público a donde quisiera solamente porque yo lo hacía la película, ¿no? O sea, que la gente la vería, que iría a donde yo lo llevase solamente porque lo hacía yo. Pero claro, no contaba con que efectivamente es eso, que de repente el cine artístico que querían hacer estos directores esa mecha se estaba acabando ya. Sí, bueno, venía Spielberg, o sea, es verdad, George Lucas y Spielberg digáraos que metieron los primeros blockbusters masivos, positivistas que le llamaban ahí y claro, la gente quería ver eso. Entonces justo coincidió, hay dos años que coinciden todas estas películas que hemos hablado, ¿no? De Chimino, de... Bueno, Apocalypse Now se salió un poco, ¿no? Pero sí que he recaudado dinero. Pero hay muchas de estas películas que esos dos años son el acabose. No porque sean malas, sino porque digamos que el gusto del público había cambiado de una manera radical en muy poquito tiempo. Y entonces, claro, ya no cuadraban. Estos son auténticos supervivientes, ¿no? Y cambian la visión que tiene el público de las películas, claro. Sí que es verdad que hay muchos de estos directores que luego en los 80 sí que se reconvierten, lo que dices tú, Coppola, Scorsese, hay muchísimos que saben llevar esa parte autoral pero que consiguen tener, congraciarse con los estudios que aún le siguen dando cierto dinero y que siguen recaudando. Hay otros como Fred King que caen completamente en el... No son pelis... Bueno, son pelis menores vistas desde el punto de vista de Hollywood. Son pelis que aún siguen teniendo dinero. Pero claro, no tiene esa parte tan autoral. Son pelis muy menores. Yo creo que es que también le pasan en esos años que los directores de repente se convierten en estrellas del rock, ¿no? También, claro. Hay un libro que es un libro de entrevistas a directores. Hay desde Casavetes hasta Stanley Kubrick y se llama El director como estrella del rock o algo así. En esos años de repente eran estrellas del rock. Vivían como podía vivir en el 1988 Axl Rose. Era su exodrogas y rock and roll. O sea, entonces lo dice Fred King en su biografía que él era un tío que había crecido en Chicago, que estaba acostumbrado a coger el metro, que estaba acostumbrado a comer en restaurantes de la clase trabajadora y que de repente estaba dando clases de tenis, pensando que jacuzzi comprase, conduciendo un Mercedes, que le llevase un chofer de aquí a allí, que de repente, claro, decía, yo había desconectado de la gente que va al cine, que es la gente que luego va a ir, la gente que quería ver la Guerra de las Galaxias, lo quería ver tiburón, no quería ver a cuatro tipos en un entorno miserable, pasándolo mal. Hay una cosa, una anécdota que cuenta Fred King de cómo él era incapaz de aceptar las críticas y menos además de las críticas que venían de los estudios. Entonces hay una anécdota de cómo le dicen los productores que le van a pasar notas y entonces el tío como es incapaz de afrontar eso de una manera normal, le dice a todos sus asistentes que vayan con él a una comida, le dicen que se visten como vagabundos, que huelan mal, que vayan totalmente, que no respondan, que no hagan contacto visual con lo que le digan los tíos y él llega y pide una botella de vodka sin vaso y empieza a beber a morro y durante 15 minutos los tíos le están diciendo cosas que tenía que cambiar de la película y el tío termina derrumbándose a los 15 minutos en el suelo borracho perdido para no tener que aceptar lo que le estaban diciendo pero lo más cachondo de todo es que luego el tío cuenta que en el fondo tenían razón y los insertos que hemos hablado que en la peli salen del cuenta kilómetros y demás porque no se entendía el viaje que hacían tan largo resulta que dice los cabrones tenían razón y tuve que hacerlos y tuve que rodarlos el tío monta toda esa parafernalia porque hay una especie de desconexión absoluta de la realidad en la cual el autor es lo máximo y a mí nadie me va a toser cuando cuenta esta anécdota dice yo no bebo no suelo beber y no sé si es un tío que no sé si está metido en drogas y tal pero quiero decir esta época se dio mucho pasó eso o sea Coppola Scorsese toda esta gente están metidos en una vorágine de locura y de drogas que claro haz pelis con un poco de sentido puesto hasta arriba de cocaína ¿sabes? es imposible culpan a Star Wars de que la ensombrece y tal pero es que había mucha gente haciendo cola para ver caer a Fredkin o sea la soberbia de este tío el creerse el centro del universo es que se lo hacen pagar muy caro en esta industria tan basada en el éxito es que hay siempre una jauría preparada preparando el barro para que te hundas un fracaso pesa mucho más que un éxito en ese mundo es el tío que ha hecho el exorcista que más quieres se le ha pegado ha perdido mucho dinero pero normalmente dirías bueno puede pasar esto te voy a dar otra oportunidad no lo barren es lo que dices parece que les están esperando y tiene que ver también un poco con yo creo es una parte la parte de negocio que es imperdonable según que cosas para ellos o sea para ellos la autoridad la fase de estado autor en el fondo yo creo que era una manera de hacer dinero les daba exactamente igual lo que pasa que estaba de moda entonces dices bueno esto ya ha pasado y ahora a por lo siguiente entonces sí le echan la culpa a Star Wars pero creo que tiene mucho que ver también los estudios y que no confiarán después en gente como Fletkin que es una peli que yo creo que vemos muy bien con el tiempo pero sí que es verdad que en su momento es una peli tan deprimente tan jodida que es como bueno tío o sea bueno de hecho es una peli que la enterraron yo reconozco que carga maldita no oí hablar de ella igual hasta hace 5 años yo no sabía de esta película de hecho la descubrí por la banda sonora porque me encantaba la banda Tangent Dream estaba escuchando música electrónica y me encantó la banda sonora y no sabía que era una peli de Fredkin esto que es y entonces ya la vi pero durante mucho tiempo durante muchísimo tiempo la peli hasta el hasta el 2014 me parece no tuvo una un estreno un reestreno un Blu-ray aceptable habían hecho unos VHS malísimos unos DVDs penosos de hecho Fredkin no tenía ni acceso al material original se lo vetaban se lo vetaban las Universal y la Param no le querían dar acceso pero ya por un puro odio hacia él y tuvo que denunciarlos una cosa muy yanqui de te denuncio y consiguió el acceso y la restauró él y se hizo un reestreno y entonces cuando la peli tuvo una segunda vida y de repente mucha gente la descubrió yo incluido una frase que es que la está buscando en la biografía de Fredkin tiene una frase que dice que dice que es del productor David Brown y dice a ver si las hay traducir bien aquellos a los que los dioses destruirán primero les hará exitosos en la industria del espectáculo antes hablábamos fuera de micro Víctor y yo que parte del fracaso de la película también se debe al título el título es muy extraño has hablado de los dos los dos camiones y como el que te la va a puerto el que se queda por el camino incluso Lazarus que casi sería un mejor título para la película levántate y anda con todo ese peligro que llevan en la carga el propio Fredkin dice que el título es misleading es decir que lleva a error porque él venía de hacer el exorcista y de repente es una nueva película que pone del director del exorcista Sorcerer entonces claro automáticamente piensas que es una peli pues de ciencia ficción o de bueno pues que vas a encontrarte el hechicero que vas a encontrarte a alguien manejando los hilos del diablo lo que comentábamos también antes fuera del micro un poco de esta especie de sombra que hay después del exorcista en esta película porque es como esotérica este principio de esta especie de figura tallada una roca un árbol que desaparece creo que solo aparece al principio y al final pero sí que la película tiene como esa sombra ese eco del exorcista un poco de algo esotérico que no acaba de explotarse creo ni acaba de profundizarse pero está ahí igual un poco en la música también una música que me recuerda mucho al exorcista y en ese sentido no sé claro creo que hasta le pudo después de ver una película tan fuerte como debió ser en 1973 ver el exorcista porque yo conozco gente que la ha visto de niño y quedaron traumatizados porque es que esa película era hacer eso en 1973 y no sé perder un poco esa cosa negra que tenía que podía haber tenido esta película que creo que igual ahí no la explotó del todo aunque para mí hay un simbolismo tan importante bueno no sé me estoy adelantando estoy haciendo que es la mujer esta que es como esa representación es la muerte el último baile que hace con esta mujer medio vagabunda que está limpiando que aparece que le da una muleta a uno al personaje al francés y sí esa especie de muerte viva que está ahí presente ese rostro tan escarético y como al final le pide el último baile porque además él es un muerto esa imagen plano final que está con ese maquillaje que está maquillado como un muerto y vienen a por él y vienen a por él los tipos el último baile porque sabe lo que le va a venir después están todos como con la sentencia con su igual que ponen los kilómetros tienen como su fecha casi en la cara se ha perdido una oportunidad de oro para estos a estos auténticos kamikazes de la traducción de títulos no sé o sea se me ocurre Doctor Strange Love teléfono rojo volamos hacia Moscú se ha perdido una oportunidad de oro Sorcerer no traducirla como carga maldita sino traducirla como de Guatemala guatepeor debería llamarse así porque la película realmente es son cuatro tíos que tienen unas vidas unos mejores que otros pero tienen unas vidas miserables porque se meten unos marrones de flipar y se van al puto infierno y dentro del infierno encima les meten en un camión con nitroglicerina o sea que más no hay excavatoria una de las primeras meteduras de pata de Friedkin es querer actores europeos el tipo obsesionado con el cine europeo les vende la moto que estaba en ese momento vender motos les vende la moto de que quiere a originalmente era Steve McQueen quería Steve McQueen en el papel principal luego quería Lino Ventura para el papel que acabaría haciendo creo que el francés Lino Ventura un actor francés luego Marcello Mastroianni y luego el Amidou que es el único que finalmente se queda bueno están los cuatro actores que son que bueno yo creo que es alguien bueno el tiburón la maravillosa me encanta este actor sería el actor principal que trae consigo un poco el autor después de desconectar con alguien que estaba luego está lo que habéis comentado antes de Paco Raval que para mí le da un matiz muy interesante porque tiene esta cosa latina de mafioso latino caribeño así que aparece ahí con esa cara no tan un actor tan increíble y le da ese matiz aunque bueno luego comentar una cosa porque yo creo que hay cierta descompensación en la introducción de los personajes pero hay algunos que Paco Raval se te lo introduce que es el primero con tres planos mientras que luego a los otros ya entra un poco en la vida de estas personas y o sea de cómo llegan ahí mientras de Paco Raval es un tío que entra le dispara a otro y se acabó así que aparece luego en lo del avión es un personaje que podría tener cierto misterio pero yo creo que hay mucha descompensación en ellos el actor francés que es Bruno Cremer que sobre todo se hizo muy famoso por la televisión que es un comisario Megrit creo que es un papel que interpretó y luego Amidou que es un actor franco marroquí que salió en la película esta de John Huston Evasono Victoria está del partido este de fútbol entre los nazis y los prisioneros de la segunda guerra mundial una película maravillosa y El Are era uno de los intérpretes y bueno sí sobre todo los cuatro principales y lo que dices tú esta idea un poco de tener como porque es verdad que también al principio de la película se da esta intención un poco de mostrar la situación geopolítica un poco del atentado en Israel las magias un poco de Nueva York y de luego también el empresario este de la banca de los dineros que se mueven en otro sitio que no se sabe muy el repiche este que tiene que escapar corriendo que se dispara el amigo se pega un tío en la cabeza en medio de este jardín de un restaurante de lujo y bueno sí esa idea un poco creo que tenía un concepto un poco sí de la situación un poco política y de esta idea también de autor de por un lado mitómana de querer tener actores y que venían de películas y de olas y de movimientos así interesantes en Europa de cine sobre todo Nouvelle Vague luego Buñuel y un poco esta idea también geopolítica de la situación muy potente que se estaba dando en los años 70 a vosotros nos fascina el Paco Raval en esta película porque a mí me fascina está increíble lo primero que ves en la película es a Paco Raval he hecho un pincel creo que en el primer plano y yo dije ¿qué estoy viendo? luego 1977 es como un tío americano en no sé what the fuck o sea no entendía nada pero el personaje de Paco Raval es que me fascina de hecho todas mis notas que tengo ahí como 6 notas es ¿dónde está Paco? ¿qué le pasa a Paco? son todas las notas que tengo aquí ¿sabes? me fascina ese personaje parece ser que ese prólogo de Paco Raval lo ruedan mientras están haciendo tiempo para la construcción del puente en México entonces el tío está ahí en Veracruz y hace ese plano inicial bellísimo que va de la terraza y literalmente son 3 planos y es verdad que para el que no ha visto la película dices coño pero si ese es Paco Raval si la ves así de primeras que Paco Raval no es el personaje principal y desde luego aquí en España no le conocemos por carga maldita le conocemos por otras pelis y es una auténtico figura ahí dentro de la película creo que incluso no solo nos flipa a nosotros porque a Friedkin le debe flipar la cara y la carcajada de Paco Raval que la reproduce después hasta la saciedad en cualquier momento sobre todo en el momento climático de la película hablando del casting a mí me gustaría mencionar a la mujer de Manson que es Anne-Marie de Scott que es una tipa que sale en un par de pelis de Buñuel una mujer guapísima me parece que tiene un estilazo y dice Friedkin que ella dice la frase que resume la peli que resume el tema de la peli que es algo así como no one is just anything que yo no sé cómo se traduciría esto de no one is just anything nadie es solo algo nadie es solo una cosa sería un poco la tradición nadie es solamente nadie es cualquiera diría yo algo así sí o nadie es solamente una sola cosa porque ella como le está leyendo el poema este de el soldado que cuando baja la mano por mi gesto al bajarla mato a alguien él le pregunta entonces bajo la mano y ella dice sí y entonces dice vale es solo un soldado más y entonces le replica nadie es solo una cosa bueno ya que estamos metidos en la trama ya hemos pasado por Veracruz por Paco Raval asesinando a un tipo ahí vemos que es un sicario diríamos yo os pregunto ¿cuál es la intención de Paco Raval una vez que llega digamos a República Dominicana es cargarse a Roy Schneider? el objetivo de Paco Raval es un poco confuso pero en un momento dado sí que se deja un poco entrever pero sí que es estoy casi convencido de que es que él tiene que matar a Roy Schneider porque viene a través de la mafia eso es lo que tiene sentido porque además es el único que no tiene sobrenombre es el único que va vestido con un fajo de billetes claro bueno pasamos de Veracruz a Jerusalén pum ahí está Nassim Amidou que sale de la puerta de Sion con un par de colegas con una mochila que resulta estar llena de explosivos se refugian en un zulo pero enseguida aparece la policía o sea el tío pone una bomba en un banco otra de las cosas que me revela la biografía de Friedkin yo digo no sé si es un banco o no es un banco luego hay un detalle que yo no entiendo por qué sale Nassim con unas zapatillas blancas ahí colgadas o sea sale con su propio calzado y sale con unas zapatillas blancas esa escena la ruedan también en forma de documental o sea mete a los actores a los tres actores y salen de ahí es imposible rodar eso si no es con cámara oculta a mí me parece que hay una tensión en esa secuencia porque viene justo de lo de Paco Rabal que es como un plano muy estudiado muy de cine muy de mover la cámara y luego te vas a este otro que es casi documental de guerra y a mí me parece brutal porque es que hay una tensión en esos planos luego hay unos planos que parecen robados que creo que son robados de la explosión que se ven cuerpos en el suelo que eso leí en una de las de la biografía que están robados esos planos que fueron corriendo una explosión porque hubo un atontado de verdad y robaron ciertos planos entonces hay como un rollo como muy documental muy de guerra que a mí me apasiona me parece que está súper chulo y que le pega mucho además al personaje está como muy sucio todo me gusta y este zoom a mí me encantan estos zoom me encanta la sinagoga que se ve en un plan súper general a centrarte a los personajes en el mismo plano me encanta y si esa acción cuando entra en el piso está es muy documental es muy francés además tiene mucho que ver con eso que se hacía en esa época muy cámara en mano entonces claro me gusta mucho eso que utiliza diferentes lenguajes para diferentes introducciones porque no tiene nada que ver con la que vamos a hablar digamos que él se adecua mucho para presentar el espacio incluso geopolítico en el que está entonces está muy guay Fred King en Fresh Connection el exorcista Sorcerer siempre mete unos prólogos tremendos porque en Fresh Connection tiene de hecho el de Fresh Connection es súper parecido al de Sorcerer al de Paco Raval el de Fresh Connection empieza en Marsella y ya está el matón este de Fresh Connection que que dispara un tipo ahí que entra en el portal de su casa y le roba un cacho de la baguette y se va y Paco Raval es muy parecido entra también así como debe conocer al tipo porque abre la puerta y el tipo se cae como diciendo ¿qué haces ahí Paco? y el tío saca la pistola es un plano es un plano que o sea casi si tuviera otro tipo de sonido la peli esa escena a mí me parece que podría ser una peli de los Zuckers ¿sabes? o sea ¿cómo entra? ¿cómo saca la pistola? porque está montado y suena a que es un thriller pero podría ser una comedia porque es como ¿pero aquí qué pasa? o sea y encima nosotros que sabemos quién es Paco Raval es como muy curioso y tienen como estos prólogos el del exorcista también es súper largo el Max Fonsido ahí en Irak ahí excavando ahí sacando la roca esta sacando el sorcerer que podría ser como lo de la roca esta de el sorcerer si te fijas no era una cosa solamente de Friedkin si te fijas hay otras pelis de esa época que hacían prólogos extremadamente largos que a mí me encantan a mí me apasionan o sea yo los defiendo porque me parece que tiene mucho que ver la manera en que construyen la película es decir son pelis digamos más lentas en las cuales la presentación de los personajes y lo que les ha ocurrido antes no funcionaría igual si no fuera hoy en día eso te lo publicarían en 5 minutos en una escena con un movimiento de cámara pim pam pum te presento al personaje al conflicto y me voy al siguiente aquí el tío se tira 25 minutos descompensado vale pero 25 minutos para presentarte a esa gente los odies porque son personajes muy asquerosos son personajes con los cuales no empatizas mucho y eso hace que el conflicto después de tener que encariñarte con ellos el viaje del héroe clásico que es el que empieza en la selva es un conflicto interno con un espectador que eso ya no se hace una de las claves de que la peli esta en su día no funcionase es que todos los personajes te caen mal o sea es que no hay ningún personaje que te caiga bien porque realmente no es que sean delincuentes son todos unos hijos de puta claro son malas personas y por ejemplo en la del cazador te caen bien como no te van a caer bien están ahí casándose y los pobres chavales se tienen que ir a la guerra están ahí en el bar todos los colegas no sé qué entonces te caen bien es la diferencia en esta el problema es que ni Roy Shader que es un tío que tú le ves y dices como no me va a caer bien Roy Shader joder si es el jefe de Brody si es tal como me va a caer bien con esta cara hasta en el arranque aparece él en el atraco este con la cara magullada de que ha estado o sea de que es un tarambana de que ha estado pegándose con alguien el día antes irá a dar un atraco o sea que cuando le preguntan al mafioso ¿quién es este Jackie Scallon este? dice un gilipollas y debo matarlo porque el tío debe ser un pieza es como un secundario luego vamos a París o sea y en París vemos a este Bruno Kremer a Manzón y de nuevo el tipo le vemos todo preocupado pero los planos que hace Friedkin ¿cuáles son? son planos generales donde vemos que es como pero de que te quejas tío o sea vives en un palacio yo creo que hay un distanciamiento total de premeditado por parte del director y por supuesto no solo pasas de uno a otro sino que pasas de un personaje que no te interesa nada a otro que te interesa menos todavía a mí lo que me maravilla es precisamente la manera en la que está contada para mí el personaje del francés es el que menos me interesa o sea no logro enterarme de qué cojones pasa con el dinero con el desvío de dinero que tienen que devolver en una semana le acusan de fraude no lo saben ni ellos no lo saben ni ellos el hijo del magnate creo que es el hermano de la mujer pero que resulta que no tampoco nos lo cuentan porque entonces le pide al hermano que se lo pida al padre pero el hermano que es una escena absolutamente desquiciante que se suicida en el aparcamiento del restaurante donde Manzón está comiendo con su mujer y con una amiga o sea es un puto lío marca muy bien porque luego cuando hablan de París más adelante en un momento así que ya iremos ahí que es muy interesante sigue marcando en eso y en la carta que él es del 16 que es un barro de París que es como el barrio más pijo más burgués de París o sea es que es una cosa que y yo creo que al final es decir bueno todos los delincuentes de una manera u otra acaban en el mismo infierno un poco venga donde venga que yo creo que está premeditadamente confuso o sea los personajes ya te caen mal pero incluso para que sea todavía más confuso y tú te genere más desazón es que no entiendes que les pasa a ninguno el de Jerusalén es un terrorista pero no se entiende que han puesto una bomba en un banco yo pensaba que lo había puesto en otro sitio entonces está hecho aposta para que esos personajes en el fondo lo que pasa es que les ha pasado algo y te los construye de una manera que te hace te causa como desazón interna porque no te gustan nada y encima no vas a saber exactamente lo que les ha pasado y te los llevo al puto infierno y ahora que te gusten a mi lo que me gustaría que hubiera habido una secuela producida por canon ya sería la hostia en la que el protagonista fuera el tipo hay un momento que el personaje Roy Shader le dice uno vete a Filadelfia no se donde al muelle no se cuantas y tal y ahí hay un tipo que no se que dice donde voy a ir dice no tengo ni idea la historia de ese tipo que es el que se lleva a todos los delincuentes ahí a la selva a por venir se llama el pueblo este de mierda o sea me lo recuerdo por venir quien es ese traficante de almas que se lleva a esta gente queremos esa historia bueno se aparece al final si al final el amigo que le el amigo que le proporciona el pasaporte a Scanlon aparece al final es el que se lo carga es el es él es él y dices pero que cojones hace este tío son los dos tipos que vienen pero son los dos tipos que vienen a matarle uno de ellos es el que previamente le ha proporcionado pero claro ya te has olvidado ha pasado hora y media y te has olvidado de ese tío uno de ellos es el esbirro del mafioso el Mr. Ritchie y el otro si es el que le debía un favor que dices bueno ya que es interesante volver a dar esa frase porque él le da el pasaje le da la moneda de escapar y dice bueno yo te debía un favor pero ya estamos en paz o sea ahora ya puedo ir a por ti un poco de otras maneras no tenéis la impresión lanzo una pregunta de que realmente esta película tendría que durar más tiempo o sea tendría que durar tres horas porque creo que hay muchas cosas que quedan que no se acaban de desarrollar al ritmo que tiene la película que otras sí o sea y yo creo que esa descompensación yo creo que es que es falta de metraje porque ahora igual puedes hacer una película así de tres horas o tres horas y media pero entonces yo creo que sería inviable sí sí no los puedes meter en el cine tres horas o sea yo creo que es una película que las cosas que le pueden faltar sí es por falta de metraje porque él tiene su ritmo la película y hay cosas que las echas de menos un poco que te pierdes evidentemente totalmente yo me pierdo quizás es que necesita más metraje esta película necesita una hora más yo creo que sí rodaría más tengo aquí el guión que es un esto es como una especie de facsible del guión original está incluso con anotaciones de Fredkin y tal que le regaló Fredkin y Wallon Green que se lo regalaron en el 2013 está firmado aquí a la Cinemateca Francesa y tiene notas tachaduras tiene tal de Fredkin y el guión prácticamente sigue la peli mira hay algunas escenas que están tachadas hay alguna cosa que cambia pero casi casi es la peli y lo que hay es acotaciones acotaciones hay muy poco diálogo hay muy poco quiero decirte que igual rodaron mucho material de camiones como preparan yo que sé lo de la bomba de cosas así porque está muy bien contado todas esas cosas que luego es como montan los camiones a mí me recuerda mucho a como falsifican el dinero en vivir y morir en Los Ángeles ese nivel de detalle también lo hace en Friends Connection cuando comprueban si la droga es pura o como cuando a la niña en el exorcista la llevan a los médicos y sacan ahí como le hacen escáneres cerebrales y no sé qué historias hay para ver se fijan mucho en esos detalles entonces eso está muy detallado y luego otras cosas están como venga siguiente y yo creo que seguían mucho el guión así porque porque es muy parecido realmente es muy parecido y sí que es verdad que hay momentos que dices hostia podría encontrar un poquito más de esto podrían y no se van pero yo creo que es que deliberadamente ya no no es que haya escenas cortadas habrá escenas cortadas pero no es que lo cortas es que ni lo escribieron yo creo que decían vamos a esto me da impresión vamos no lo sé yo vuelvo a la teoría que es lo mismo que le pasa a Chimino en Las puertas del cielo a Coppola en Apocalipsis Now y le pasa a Friedkin aquí que los árboles le impiden ver el bosque que el tío al final está loco por los detalles la cantidad de primeros planos que hay de gente que son rostros o sea que es como una especie de documental por eso digo para mí es un poco las urdes porque es que son los rostros los detalles sí que es verdad que así como por ejemplo está bien narrado pero no está del todo explicado la parte francesa cuando pasan a New Jersey todo el tema del robo a la iglesia toda la parte de los curas contando dinero me parece bestial como los irlandeses los gángsters irlandeses con ese secundario que es Roy Shader pasan por esa iglesia y ves la iglesia ves a los novios tío que la novia tiene un moratón en el ojo el cura o sea y ves que está casando a una pareja que evidentemente no es feliz y no solo no es feliz sino que él la maltrata y sigue y sigue la peli te metes dentro de la sacristía ahí ves a los curas y ahí empieza la cosa a hacerse una bola enorme que el tipo tiene que salir de alguna manera que luego resulta que el Mr. Richie este es el mafioso el jefe de la mafia que se siente traicionado y manda matar a Scaldon que es entonces cuando recibe el soplo de que van a por él y le proporciona a este amigo el pasaporte el amigo que luego se lo va a cargar o sea yo como espectador digo ostras tío es que es mucha información no logro enterarme del todo y me pasa también con el objetivo de la película que es supuestamente traer la nitroglicerina para apagar un fuego yo recuerdo ver esta película de pequeño yo la vi de pequeño y recuerdo preguntarle a mi padre no sé qué años tendría yo pero tendría seis, siete, ocho años como mucho y recuerdo que preguntarle cuál era la movida con la nitroglicerina y él explicarme lo de explicarme que sí que sí se cae explota y tal y todo esto pero por un lado tener la sensación de hostia que va a explotar aquí el camión en cualquier momento pero por otro lado es algo tan etéreo que no lo sientes como un peligro real yo creo que es un poco débil en ese sentido pero bueno ya me lo parece también en la de Cruzot me parece que conceptualmente está muy bien pero que visualmente es muy difícil entender que una cosa que es tan etérea como una cosa de nitroglicerina que sí que muestran las consecuencias está muy bien mostrado por ejemplo el tío coge así una gota la tira y explota pero como conjunto de la peli a mí me parece que se hace un poco difícil el pensar durante tanto tiempo durante tanto metraje que es una amenaza pero que no que es más una amenaza puntual que una amenaza que se pueda extender en el tiempo es la impresión que me da yo la vi ayer con mi hijo que tiene ocho años pensaba que a los diez minutos me iba a decir que la miras tú papá que esto que es el tío se la vio entera él no tenía estos prejuicios de que a lo mejor tenemos otros de esto no está muy bien contado esto es un poco largo esto no se entiende él lo entendió perfectamente y desde el momento en el que aparece el camión ese plano maravilloso que para mí es el plano de la película el plano recortado en silueta con el camión el tío ahí y el contra de luz detrás que es como venga ahora empieza la aventura ahora empieza el body movie este de tenemos una misión él desde ese momento estaba flipando con la película le daba igual que los personajes fueran más o menos más o menos simpáticos le daba igual porque él lo que quería era que no explotara la puñetera dinamita que al final es lo que es lo interesante a mí me gusta mucho ese plano porque me parece que ese plano no es de 1977 de cuando sea la película es de 1985 está adelantadísima tu tiempo está diez años adelantada su tiempo Joel Schumacher tío esos son planos de jóvenes ocultos de Near Dark de la de Villelob de una de estas ese plano me fascina y luego y luego hay una cosa que a mí me pasó viendo la película ahora por segunda vez esos planos de construcción de la del camión de vamos a preparar la aventura vamos a o los de por ejemplo vamos a preparar el reventar el árbol este que se cae en medio eso era MacGyver y el equipo A salva mucho además esa escena todo esto de la glenitrocelina el como quitamos este tronco como el otro el Paco Arraba se empieza a descojonar si el otro a machetazos quiere romper toda la seda el israelí el terrorista al final por si lo cogiera Spielberg imaginaos que Spielberg quiere hacer un remake como hizo Scorsese del Cabo del Miedo hace un remake de Carga Maldita una de las cosas que Spielberg haría sería explicar perfectamente para qué cojones necesitan la nitroglicerina tipo Parque Jurásico haría como un dibujo o algo así en realidad yo todavía me pregunto para qué o sea es como te lo explican en un diálogo entre dos dos tipos extrañísimos hay una especie de oficina mugrienta entonces yo digo como si tuviésemos nitroglicerina en la caja de herramientas todos tío vamos a ver la nitroglicerina la vas a utilizar para explotar algo que está un fuego incontrolado unas llamaradas que están en una petrolera y mientras tanto las llamas ayetan lo que haría Spielberg sería vamos a poner un cronómetro si no llegas antes de 24 horas eso es lo que me refería yo con que la nitroglicerina es una cosa que me parece que puntualmente funciona muy bien cuando muestran que se queda al suelo cuando hay un momento en que una caja se les va para allá cuando están cargando las cajas o cuando están en el puente o cuando ponen la bomba en el tronco son cosas que puntualmente funciona muy bien pero hay momentos en los que dicen vale si tenéis nitroglicerina pero estáis aquí hablando de chorradas o estáis aquí y tal si fuera la nitroglicerina solo está estable 15 horas si no llegáis antes de 15 horas joder como Snake Plicks si no vuelves con el presidente en 8 horas te explota el cerebro pues lo mismo le falta eso si al final hay una historia un poco extraña que es bueno con ese tema lo que dice este cronómetro que al final este cuenta kilómetros que apunta a los 218 que yo os lo tuve que preguntar que significaba en los 216 además o sea le quedan 2 kilómetros que supuestamente los hace andando con dos cojones coge la caja coge la caja y se la lleva piensa lo que son 2 kilómetros ahora sale a la calle busca 2 kilómetros y me voy andando tranquilamente de mirando escuchando la risa de Paco Raval y todo porque en esa oficina mugrienta llega un momento que al que está con la nitroglicerina en la mano le dice ingeniero o sea es como que ya eso ingeniero que por cierto cuando sobrevuelan en helicóptero todas las llamaradas ¿no? solo dicen una frase no están sobrevolando el jefe de la petrolera y el ingeniero están antes de ir a por la nitro están sobrevolando la petrolera aquello es un puto infierno o sea hay llamas tío aquello es una locura es el infierno hace unos planos increíbles ¿no? de las llamas en medio de la selva y dice el ingeniero los he visto peores ¿dónde coño ha estado este tío? o sea sí que es verdad que tenemos que avanzar ¿no? o sea vamos a si queréis comentar algo de esa parte que yo llamo las urdes porque aquí hay muchísimas cosas o sea la explosión en la petrolífera la aldea que se revela ante la policía mientras se recogen los cuerpos calcinados de los trabajadores los cuerpos calcinados cuando lo abren está muy bien los personajazos de la policía corrupta que entra en el bar se llevan a Scanlon a comisería después de que conoce al francés y le dice que el camarero es un nazi yo mi favorito es el camarero el camarero nazi refugiado ahí en el o sea te demuestra que ese sitio o sea es lo que yo se le distrae que quiero saber ¿quién ha creado esa especie de backstage de gente mala que se los lleva ahí y sabe si los esconde ¿desde qué año? porque hay un barrio escondido eso tiene que ser real porque eso eso lo ha vivido el escritor el escritor de la novela y además qué curioso porque en el bar no todo el mundo puede entrar solamente el que tiene dinero también se cuentan el salario y el miedo y vemos que en carga maldita todas las ventanas están llenas de gente mirando la peli arranca también con una estructura muy de muy de película de los 80 que es el reclutamiento de los ¿no? de los cuatro hay dos mitades en la película completamente marcadas además es antes del reclutamiento que es todo esto que hemos hablado ahora la surda es que es como muy documental más lento más de presentación de personajes que todas estas cosas desesperantes de este sitio que bueno vas avanzando pasan cosas es un poco la vida cotidiana de esta gente en este segundo infierno en el que se mete y luego es la peli americana 100% en la cual tienen una misión absurda esta gente va a morir todos lo sabes desde el primer momento están abocados al fracaso pero están juntos de repente en vez de estar lobos solitarios estos lobos solitarios se juntan todos y crean un grupo en menos de 5 minutos en esa especie de conexión que hacen cuando ya los han reclutado y tienen que construir ese camión que sale maravilloso de piezas absolutamente dantescas que no sé cómo han construido ese camión allí y me fascina por cierto que el francés que es un tío rico del distrito 16 sepa montar motores de camiones en allí en Sudamérica que le coge ahí y hace tiki 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 pero bueno tú te lo tragas porque es así está tan bien contado y esa segunda mitad de repente arranca otra película completamente diferente pero oye te lo comes con patatas o sea yo me lo como es como venga ahora vamos a otra cosa cuéntame otra cosa y empieza otra película Paco Raval se carga a uno de ellos para poder meterse digamos que han hecho una selección han hecho un casting se presentan mogollón de gente en un principio piensan que ningún suicida camionero suicida se va a presentar y ahí hay un montón de gente es buenísimo con el megáfono como si vendieran colchones que van por el pueblo ahí anunciando que necesitamos gente que se arriesgue la vida para llevar un camión de nitrogénica además lo marcan es decir si no estás dispuesto a perder la vida no te presentes el casting también es maravilloso que les meten en un camión ponen una botella de whisky en el salpicadero para ver como ondula el agua si el agua fuese en la interglicerina y ahí hay un detalle ahí me encanta que está conduciendo el terrorista el terrorista árabe y el jefe de la petrolera le dice pero estás loco el otro no contesta tiene la mirada fija porque está a punto de atropellar a un niño a mi me gusta que no hay casi detalles de cosas de los personajes en general de su pasado y tal pero ahí al personaje de Roy Shader que conduce muy bien y le dice eres profesional y él dice eso lo dice Greyhound que es los autobuses estos de Estados Unidos entonces dices este tío que era conductor de autobús en algún momento le ha salido mal su vida pero está muy bien eso que tal seguramente Roy Shader en algún momento en esa secuencia elaborada de montaje de camiones al banquero francés le ha enseñado a apretar las tuercas ya a cambiar la correa de distribución una de las cosas que os quería preguntar hay un momento en el que la mujer del bar le da un amuleto al francés se llama Manzón pero en la peli es Serrano ahí todos tienen Serrano Domínguez es fabuloso es fabuloso cuando viene la policía y les dicen señor Domínguez y el otro dice soy señor Domínguez esa escena es maravillosa es donde tienes todo el conflicto del personaje de dónde está y que la gente sabe perfectamente los policías que esto funciona así te me llevo y te voy a quitar aparte del sueldo te chantajeo y está y cómo está cómo está todo cómo está el tema de la dirección de arte ahí toda esa parte de los sitios los barracones donde ellos viven donde vive el francés donde vive el americano toda esa toda esa mierda tío es que se huele la suciedad se huele la enfermedad cuando Roy Seider se levanta que vive hay entre camastros de otra gente y va y coge una palangana que ya está usada la hecha qué asco tío y qué bien está hecho eso claro el director de arte creo que era un tío que venía de de rodar con David Lean venía a hacer Lones de Arabia venía de o sea eran gente muy potente tío te había traído a gente que trabajaba con Kubrick para el diseño de producción o sea ahí estamos yo disfruto muchísimo con todas esas imágenes donde no pasa nada pero pasan un montón de cosas yo os quería preguntar por el tema de todo el tema que está que rodea al francés porque por un lado la mujer del bar le da un amuleto como de buena suerte y luego se encuentra un papel justo cuando arrancan antes de que de que se encuentre al indígena que se pone a bailar enfrente le dice quítate de ahí coño fuera de aquí cojones se encuentra un papel que le dice good luck Mr. Serrano o Mr. Manson pero luego ya no sabemos nada de eso de que amuletos es una de nuevo otra otra pista falsa que se pierde ahí son baguffins que el tío mete en la película que no van a ningún sitio pero como que te mantienen ahí alerta que habrá sido esto luego no te lleva a ningún sitio pero te has quedado con esa anécdota lo que sé que hay una cosa que es interesante que vuelves al personaje de la mujer que es muy interesante que es la carta esta carta al final que le da y de mandala mandala él se la pasa al final al último personaje que sobrevive al ganador un poco del concurso y al final la carta sé que nunca aparece no llega no llega a puerto la señora Manzón pero es un poco si te van a ir yo cuando ve lo que dice esto este indígena que empieza a jugar con ellos al principio si es un poco te confunde un poco porque no sé yo pensaba ese mensaje y se lo habían dejado los otros del camión que habían pasado y se había caído pero claro no es un poco confuso si es como lo dices que no te llevan a nada siempre te van un poco te van empujando lo mismo que la imagen el plano que hace de la escultura esa de piedra que parece una especie de amuleto diabólico y porque además cuando la mujer le da el amuleto él se vuelve y guiña el ojo como diciendo vamos a tener buena suerte había estado antes el reloj este que aparece al principio que la mujer le había regalado por los 10 años que luego lo quiere empeñar para conseguir salir de allí y que le den otra identidad y poder escaparse y le dicen esto más mil pesos creo que le dice no cien mil bueno no recuerdo ahora y si hay como sobre todo con él estas pequeñas amuletos así que van apareciendo pero que al final tampoco es curioso porque luego en la locura de Shader al final del todo en el momento climático cuando se está volviendo loco ahí meten un inserto de la sangre llegando al reloj y dices coño pero este reloj lo había recuperado no lo había recuperado si lo había empeñado un poco si la mujer no le da el reloj ese amuleto que le das pero es un poco así no es extraño está lleno de estos detalles extraños que no van a ningún lado a mí de todas maneras lo que más me fascina de todo es donde empieza la película que para mí empieza en el momento en el que cruzan la cara esa y es donde empieza ya el primer puente que ahí es donde realmente para mí empieza lo que yo creo que recordaremos todos que es la siguiente que hay un puente que es previo al segundo puente si eso es chido tíos pero ahí ha pasado una puta hora correcto ha pasado una hora correcto si vamos una hora en el centro claro pero en esa hora ya te ha dado tiempo a que eso ha dado un pequeño cambio en el cual los personajes ya te empiezan a importar un poco más pero necesitas una puñetera hora para que esos personajes tan repugnantes te se conviertan en sabes tengas un poco de de apego hacia ellos y de que Paco Raval que quede allí que por favor que no les haga nada malo a esta gente sabes y yo creo que el primer momento no se os pasa a vosotros en el cual realmente conectas de verdad y a mí me pasó que conecté de verdad con los personajes es cuando ves el miedo en los ojos del terrorista israelí cuando cruza el primer puente y cree que se va a morir y hay un detalle muy importante porque me acuerdo cuando hablabas Carlos de las caras arrogadas y las caras sudadas o sea esa sensación de verlos sudando ¿no? el miedo ahí empiezas ya un poco y cuando dices cuando tienes esa discusión de no yo te dirijo correcto tú conduces correcto ahí si entras en el primer riesgo importante es cuando te das cuenta que tienen que hacer equipo y tú haces con ellos también porque claro hay que salvar un poco la vida ahí sí la escena que a mí me gusta que no sé si es la que es aparte del plano este que hemos hablado de recortar en silueta el camión maravilloso es la escena en el segundo puente que es historia del cine o sea esa escena es terrorífica la mires por donde la mires está súper bien dirigida dices ¿qué infierno habrá sido eso? bueno cuando lees la biografía y te enteras de lo que han tenido que hacer para hacer esa escena dices no me extraña son 12 minutos de escena que parecen no sé a mí me parece que son 20 minutos lo que son 12 minutos que debía estar rodado eso ni se sabe ni se sabe la de minutos que te habían rodado esto porque estaba rodado además como a 4 cámaras porque era la escena que Friedkin quería que fuera su legado era decir era la obsesión absoluta de esta es la escena por la cual la gente me va a recordar y creo que en el fondo tenía razón porque esa escena es dantesca o sea hay una cosa que me fascina a esta peli que es que aparte de esta negrura este pesimismo este nunca dejan de pasar cosas malas a esta gente cada vez ve la cosa peor que es continuo sin parar no tiene aliento no te deja sin aliento la película todo el rato es que el tío es capaz de repetir la misma cosa no una sino dos sino tres veces es decir primero viene un puente en el cual pasa un camión que luego tiene que pasar el segundo ese lo obvia porque son dos camiones los que van y cuando llegas al segundo puente pasa la primera vez que ya de por si es dantesco con ese ya debería valer en una peli moderna te harían una elipsis y el primero que ha pasado ya ha corrido todo el peligro ya ha pasado te hacen la elipsis y el segundo pasa porque ya le han enseñado como pasar no pues el tío no solo eso sino que lo repite con el segundo y es todavía más terrorífico creo que la repetición de los desastres hace que la película sea todavía más desesperante porque dices pero cuando va esto ir para adelante y voy a pasar a otra cosa donde no les pasen cosas malas entonces esa escena a mi me parece que es como como el corazón de toda la película o sea ese puente que da bandazos que además que ese puente lo construyó le costó un millón de dólares lo construyó en la república dominicana y que el río se vino abajo es decir se secó completamente con lo cual el puente ya no tenía sentido en la afirmación porque el puente o sea el río estaba seco entonces tuvieron que mover ese puente moverlo a creo que fue a México y les pasó tres cuartos de lo mismo y entonces Fredkin que hizo cogió y contrató una peña para que desviaran tuberías los ríos por tuberías lo llenó hizo lluvia artificial porque así todavía sería peor y más lantesca entonces esa escena debió costar creo que tres millones o algo así en total justo antes de esa escena de esa secuencia absolutamente desquiciante pasan por por ese puentecillo y ahí es donde ahí es donde te das cuenta del sonido cómo está trabajado el sonido que ahí es donde donde estamos hablando del 77 donde está nominada al Oscar o sea en el 78 nominan Carga Maldita a Mejor Sonido y se lo lleva Encuentros en la tercera fase y Star Wars o sea La Guerra de Galaxias y Exaecuo es que es tan alucinante como suenan los neumáticos ahí con la madera la madera crujiendo o sea hay un trabajo extraordinario que merece por supuesto todos los premios si no fuese porque evidentemente el trabajo que se habían hecho en estas pelis de ciencia ficción era increíble ese tipo de trabajo de montaje de sonido y tal que pasa desapercibido quiero decir ruedas suelos cosas así que parece que no está hecho ex profeso cuando es así que no son ese tipo de efectos de sonido y de montaje de sonido que llaman la atención entonces yo creo que eso tiene que ver mucho del momento justo antes de la escenaca en el puente colgante y es que tienen que tomar la decisión de qué camino coger ellos van hacia Pozarrica supuestamente o sea no van hacia Porvenir sino Pozarrica que dices pero bueno pero dónde coño va esta gente se encuentra un anciano que le ven ahí todo refugiado le preguntan y dice en español Paco Raval está loco y pasan de él discuten entre los cuatro y cada uno coge un camino diferente y les lleva al mismo lugar no importa el camino que cojas es el camino equivocado siempre te va a llevar al infierno el infierno te está esperando habla mucho del destino en la película la importancia del destino pero ostras es que esta parte ahí con el monzón tropical con las cuerdas rompiéndose con el camión encima ¿cómo construyeron eso? Pablo eso habían puesto ahí como yo creo que hicieron como por lo que dice había un sistema hidráulico y tal entonces imagino que tendría algún sistema para moverlo hacia un lado hacia otro y demás y así funcionaría imagino que sería una cosa así el camión estaba anclado los camiones estaban anclados de manera que tú los movías con unas especies de grúas hidráulicas pero nunca se tumbaban a mí el puente me gusta mucho pero viendo la película otra vez el otro día me gustó muchísimo la escena de la explosión de la explosión del árbol cuando tienen el árbol me gustó mucho todo el postio que se monta ahí el cabreo que se coge el Royce y los otros no sé qué tal tal y luego como dice el personaje de Kasim se llama dice espera que creo que lo puedo hacer y entonces es cuando dices ah bueno vale para eso era un terrorista que ponía bomba para luego poder efectivamente y para eso llevábamos explosivos a mí me gusta mucho y lo monta monta el sistema este del saquito de arena que lo raja está muy bien está muy bien en la peli de Kluzu también hay una escena muy parecida pero aquí es que está contada súper súper bien súper bien y me gusta mucho cómo se echan atrás con los camiones ahí se refugian pensando ahí que la explosión y luego el árbol ese gigantesco yo no sé si es un árbol de verdad es una caoba cubana una caoba de las indias o algo así se llama pero no sé si será un árbol que cortaron de verdad y lo pusieron ahí o será 13 yo creo que era un árbol real porque el tipo de los efectos especiales no fue capaz de volarlo en pedazos no fue capaz es que hay una en la biografía no sé si habéis leído hay una escena hay una anécdota de la hostia de que están intentando volar ese árbol y viene el Charlie Bludon este ahí en helicóptero aterriza ahí jodiendoles la toma y viene con no sé quiénes viene con otro con un subalterno y con una tipa con una modelo y dice Fredkin es un genio no sé qué tal tal le da la acción y no explota y dice Fredkin que era como un anticipo de lo que le esperaba porque cuando se da la vuelta el tipo ya se ha ido el Charlie Bludon ya se ha ido en plan de si no lo consigues en la primera o sea strike 1 fuera ataba por culo entonces es un poco lo que le esperaba después de esta peli está muy guay esa escena me parece que está muy bien la del tronco me parece que está muy bien es un poco MacIver también esa escena en cierto modo la metáfora de esa escena es que al final tienen que aliarse los cuatro para poder llegar a buen puerto y para poder destruir yo quería hacer hincapié en dos cosas una de ellas es el corte enseguida o sea una vez que el segundo camión ya justo la última rueda supera el puente corta normalmente pues ostras respiran aliviados se miran y sonríen yo que sé dan un grito de alegría no corta tío pum el tronco vemos como descubren la parte del tronco ella va a saco yo creo que precisamente lo que decía Víctor del montaje hay más metraje pero tienen que ir a toda si te das cuenta cuando supean todas estas pruebas tampoco hay como un como un un fiestón después de todo eso lo contrario de hecho es que ni siquiera atraviesan ni siquiera se ve como atraviesan yo creo que la gracia bueno no lo sé pero puede que esté buscado así y es que realmente para ellos no es un alivio eso porque aún no han llegado han superado esa prueba pero no han llegado al final entonces no tienen motivo de alegría y cuando empiezan a caer y dice Roy Seider serán 20.000 dólares para mí solo no sé qué algo así no sé cómo dice que la única motivación que tienen es la pasta y la pasta no por vivir sino porque quieren salir de ahí o sea hasta hasta en el momento cuando al final está en la cafetería que le dan un cheque y el tío es me cago en mi puta vida me he jugado el pellejo y ahora me dan un puto cheque para cobrar en un banco de Managua no sé dónde y dice qué coño es esto vete al banco que te lo pagarán y el tío dice bueno el avión me va a esperar y dice si lo tienes para ti solo o sea hasta en ese momento el tío dice nunca me voy a ir de aquí y yo creo que no se alegran porque saben que están condenados o sea saben que están hechizados más que condenados están hechizados es una pasada resumen muy bien el concepto de toda la peli ese momento en el que Roy Seder se levanta de su camastro cruza entre todos esos camastros de gentuza maloliente y coge la palangana y está echando ese agua ahí en la cara y mira ahí al patio ese asqueroso que tiene delante y el tío tiene una cara de diciendo pero qué hostias he hecho o sea para estar aquí que me hubieran pegado un tiro en Nueva Jersey y yo creo que ese es el resumen muy bien todo eso que están todos ahí como están ahí huyendo de una movida pero están todos deseando irse y hacen y se meten en un camión con grito griferina para apagarse un avión para poder largarse de allí a ver dónde coño van o sea se podría hacer hoy en día esta película perfectamente pues al final es una pérdida de aventuras pero no tendría jamás el mismo espíritu que tenía esa negrura nunca jamás estaría muy enmascarada en muchas otras cosas habría un final que incluso aunque fuera no hubiera un final negro como este o sea el final es completamente desolador de verdad además en una peli hoy en día sería irónico el final habría una ironía una vuelta de tuerca pero al final alguno terminaría ganando al sistema nunca en la vida tendríamos estos finales en los cuales la desesperación o sea al final el antihéroe hoy en día tiene que ganar de alguna manera tienes que tener un regalo al final de esta de esa zona que te han hecho vivir tiene que ver mucho con la época esta en la cual eran muy creo que eran muy conscientes de hacia dónde iba el mundo y querían contar esta negrura del ser humano interna precisamente que el guionista sea Wallen Green que es el guionista de Grupo Salvaje yo creo que hay mucho de mucho de ese espíritu de Pekinpa en la peli mucho de ese espíritu de Pekinpa que no solo de Pekinpa que este hombre también lo traía porque Grupo Salvaje todo ese final que tiene totalmente en lista de ellos inmolándose por salvar al compañero pero realmente vamos a matarnos aquí todo eso es un poco meterse en un camión con nitroglicerina y de ese espíritu un poco en las siguientes pelis de Pekinpa en la huida o en Pato Arret y tal también hay un poquito de eso por ahí y yo creo que esa especie de huida hacia adelante pero que es hacia la nada está en estas pelis y yo creo que que es un poco igual el de este momento de ese momento puede ser me gusta mucho también cuando salen de la selva después de vencer a la naturaleza cuando cae el primer camión o sea es que es el momento justo que se relajan que ellos empiezan a hablar de París y no sé además yo por lo menos como que tienes un presentimiento de decir bueno ahora que parece que todo está bien puede pasar algo y que pinchan una rueda o algo entonces la cara de la sombra que pone no puede ser hemos pinchado una rueda y nos la vamos a pegar aquí se acaba no queda claro porque parece que pinchar una rueda pero luego es un poco extraño como todo no sabes muy bien que ha pasado no sabes muy bien que ha pasado pero creo que es un disparo de la milicia es un disparo de los terroristas que aparezcan los frente de liberación este es una pasada a mi me vuelve loco que en ese momento de la trama aparezcan estos tíos y sobre todo pero me vuelve loco que no los que no los maten cuando luego paran a Roy Seider y a Paco Raval que están ahí o sea que no los maten al principio que no cojan les pegan dos tiros y les lleven el camión como que discutan y tal me vuelve loco eso de repente se abre ahí un yo te digo que de esa escena bueno sí que es verdad que ahí me gustaría remarcar el diálogo que tienen el francés y el árabe antes de morir antes de que el disparo reviente la rueda delantera y caiga por el precipicio el camión y explote me gusta mucho ese diálogo porque dice el francés bueno empiezan a intimar el francés además a mí me encantan esos ojos azules que tiene esos ojos verdes es una cosa increíble empiezan a hablar y le dicen ¿de dónde vives? ¿de qué parte de París? y él habla precisamente de que es de una parte como no sabía de clase alta y le dice ¿has estado en París? le pregunta el francés al árabe y le dice el árabe solo un par de días cabrón has ido a poner una bomba y te has vuelto a casa y dice y es entre dos días es muy caro a mí me encanta la cara de monstruo que tiene el camión tiene así como claro pero ese es el Sorcerer el Lazarus es como más normalito el Sorcerer es ese diseño maravilloso parece que se está como riendo todo el rato es como como un diablo riéndose y entonces vamos a ver como Paco Raval va lentamente muriendo y en ese plano cenital de su cara sufriendo apretando los dientes y delirando un poco sobre lo que va a hacer que se va a ir de putas en Managua solo piensan en eso en dinero en prostitutas te lo vas a gastar todo pero ¿cabéis dónde se ve que hay un muy buen guionista detrás? porque justo mientras están los dos delirando que es para mantener despierto a Paco Raval Roy Seider le dice si iremos que es como le está mintiendo que coño voy a ir contigo yo a Managua y no nos iremos de putas y tal y cogeremos la máscara y bla 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 pero Paco Raval de repente como vuelve ¿no? se vuelve un poco a la realidad y le dice you do it for me ¿ok? you do it for me es como ya se da cuenta que hostia no voy a llegar a Managua vamos no way to Managua que es una cosa que él dice todo el rato ¿no? que es muy interesante ¿no? y luego llegamos a ese momento climático que me parece brutal tío con las visiones en el desierto ¿no? ahí en las Badlands ese lugar que no es ni selvático ni es es como en medio de la nada ¿no? sí es un momento un poco Jodorowsky ¿sabes? de lo que se hacía también un poco de los 70 ¿sabes? este momento de realismo mágico en el cual cabe todo te pongo cuatro superposiciones el tío con una cara rarísima además trato como una especie de noche americana como super azulada que no sé si realmente te da la pensión de que es una noche americana de que no es una noche de verdad yo diría que sí yo diría que sí y en el cual ese trayecto es como el final mágico que tampoco tiene mucho sentido está como metida de capón pues quizás lo que a mí más me llamó la atención de toda la película que es como ¿por qué está pasando esto? pero bueno ahí está tú te lo comes porque además no dura mucho es bonito pero está muy bien yo creo que tiene mucho que ver que lo rodase un tiempo después o sea que lo rodase ya editando la peli habiendo rodado toda la peli porque él lo dice no sé si lo dice creo que lo dirán imagino su biografía dice Freki que él era como que ese momento era como el momento el estado mental ese desierto es como el estado mental del protagonista pero él dice que tenía mucho que ver también con cómo se sentía él en ese momento entonces yo creo que tiene mucho que ver que lo rodó un tiempo ya habiendo rodado toda la peli habiendo pasado todas esas penalidades y editando la peli que también tuvo sus penalidades entonces yo creo que tiene mucho que ver el que sea muy distinto porque mete ahí como sus frustraciones personales en eso me da la impresión y luego eso mete en flashback mete los flashbacks ahí que en un principio parecen como parte del enloquecimiento se escucha ¿dónde voy? ¿quién soy? pierde un poco la razón por la cual está allí la risa de Paco Raval que eso ya el de sonido fliparía con esa risa ¿no? le saca saca el cuerpo de Paco Raval al exterior además no sabemos muy bien por qué yo pensaba que lo iba a enterrar y no en plan por dignidad y lo deja ahí tirado ahí te queda lo deja tirado se intenta es como si se quitara yo que sé el lastre ¿no? y ahí es donde no puede arrancar donde la gasolina ya no ya no ya no chuta ¿no? y ahí es donde vemos de nuevo el inserto ¿no? el 218 pintado con tiza en el salpicadero ¿no? y pum vamos a negro ¿no? nos damos cuenta de que no de que no le queda mucho ¿no? de que le quedan un par de kilómetros y es donde lleva la caja de nitroglicerina hasta la petrolera si a pie eso me parece con dos cojones parece que te has tomado peyote ¿sabes? y vas ahí con la caja de noche por el desierto me parece flipante es que me recuerda me recuerda la imagen esa de la no sé si es una mujer que está llegando que está como a punto de ganar la maratón y va dando bandazos de un lado a otro tío y ve a alguien ahí que quiere que quiere cogerla pero por otro lado la tía dice no 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 esa escena ¿no? esa no sé en qué olimpiadas también fue de aquella época de los 80 de los 70 y y ahí es donde mola porque eso justo ¿no? esos dos operarios de la petrolera que van a van a quitarle la caja de nitroglicerina ¿no? joder en la en la en la peli del salario y del miedo de de cluzot ahí ahí están como 10 minutos en la petrolera le ven llegar o sea hay ahí sí que hay mogollón de tiempo ¿no? sin embargo aquí es un plano es un plano que es un es un paneo y donde vemos el fuego ahí a saco que todavía es como dices joder es verdad tío después de todo este tiempo todavía está a la llamarada ¿no? es como la la llegada al infierno es como el tío llega ya cruza todo ¿no? todo el paramo este y tal y ya llega al al infierno pero que en circunstancias normales un director haría un plano corto tío o sea te has te has hartado a hacer planos cortos tío y sin embargo ni te recreas en el fuego o en la silueta del tío a contraluz yo creo a ver la impresión que me da es que no hace falta porque en el fondo es que nos da igual el pozo petrolífero o sea no es una cosa que nos que sea necesaria para la historia sí la tienen que apagar porque es su misión pero realmente nos importa poco como lo apaguen o esto en la de Paul Thomas Anderson que tienen que apagar también un pozo en la de pozo de admisión es diferente porque ahí sí que él necesita el petróleo para para hacerse rico para tal o sea para su vida él necesita para su objetivo como personaje necesita apagar ese pozo para volver a iniciarlo y tal pero Roy Shader no saca nada de que apague el pozo entonces que más da que su cara está hasta los cojones y de hecho yo creo que que no lo hace porque el final no es ese porque tú esperas que va a ser ese el final ya ha llegado está ya medio moribundo ya no me hace falta más ya sabes que ha quedado el solo ya está y va a ganar el dinero o sea no haría falta ya podía hacer una elipsis y esa créditos pero qué pasa que realmente lo soluciona lo cierra en el siguiente en el bar que ahí es donde le hace un plano corto que a mí me parece que es un plano precioso donde tú crees que el tío llega le dan los 40.000 dólares el tío no sabe qué va a hacer porque sabe que se tiene que ir a un avión no sabe ni cómo los va a cobrar y en ese momento en el cual el héroe parece que se va a redimir y debería estar medianamente contento le hace un zoom de estos setenteros que yo soy súper fan de estos zooms que hace y te hace un plano de sus ojos y es tal la desesperación de este pobre hombre que ahí es donde entiendes que ahí está el final de la película en ese plano para mí está el final de la película por eso creo que no lo hace el anterior yo creo que es muy interesante porque además el viaje acaba pues cuando muere el camión o sea es genial no hay justificación pues bueno pues vale pues lo llevan andando ¿qué más da? y luego es que esos últimos planos son muy o sea para mí la cierra muy 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 bien que es con ese plano con el voy a bailar con esta mujer y luego la llegada de ese taxi que es el mismo taxi que coge a Paco Raval cuando se escapa un poco así que está en transito hacia Managua No Way to Managua No Way to Managua que se escapa y coge ese taxi y vuelve a llegar ese taxi que creo que es un momento muy interesante porque bueno ves llegar el taxi y dices hostia que esto no ha acabado y ves bajar al esbirro del del mafioso y al y al que la había jugado ¿no? la o sea que la había ayudado a escapar pero que al final es acaba siendo un poco el detalle curioso es que se cruzan con un con un camión militar tío y hay como como 15 militares ahí encima y es como hostia esto sigue y sigue ¿no? el corte el corte es a a a a a los banners publicitarios del del dictador tío que sigue ahí permanece y nos parece que el punto de esa escena aparte que me parece súper elegante como una vez que ha hecho este plano cerrado de los ojos de Snyder y él se levanta va a bailar con la mujer este último baile que has dicho tú Víctor como el tío la cámara se va afuera en un paneo súper elegante ya no hace nada se ve a los personajes que entran pero el tío sigue sigue fuera en el mundo sigue y se oye un simple que es como el disparito de la o sea no hay un no hay una gran explosión o un gritos nada es casi imperceptible en el que tú oyes que la han disparado y entonces entra la música claro y lleva la música entra la música a capón a corte ¿sabes? el principio y te vas a créditos entonces me parece que el final es como súper elegante o sea no está recargado que podía haber hecho otra cosa completamente diferente teniendo en cuenta lo que ha hecho ante toda la película lo que me hace gracia del final de la peli que corta al título que es como muy esto es lo que has visto a que mola a que te has quedado acojonado Sorcerer el fin de la película y probablemente en el cine no hubiera ya nadie a ese punto de la peli tío porque cuenta ya que hemos terminado la peli cuenta Friedkin en la biografía que estando presentando en Alemania el exorcista le llevan a un bosque a una iglesia abandonada donde ve a al grupo este a los Tanger in Dream y se queda flipado el tipo la historia esta es muy cachonda porque efectivamente fue así el tío había hecho el exorcista sabía de promoción y no sabía qué hacer en Berlín entonces le pregunta a la compañía le preguntan oye ¿qué puedo hacer? y dice pues hay unos tíos que hacen música rara así electrónica en una iglesia abandonada si quieres te llevamos allí y tal y entonces el tío le llevan a una iglesia donde no hay luces las únicas luces son tres tipos en sintetizadores y son unas lucecitas allí y se escucha un concierto de tres horas de música de Tanger in Dream que hacían flipadas en aquella época en iglesias que son maravillosas y entonces el tío le flipó tanto dice que la gente estaba ida de la olla y super metía la música y tal y que él entró en el rollo este y dijo los quiero conocer entonces se fue a hablar con ellos habla con Edgar Frose que era el líder de la banda que no tenía casi ni papa de inglés un alemán hablan de inglés y el otro que no sabía nada de alemán pero le dijo en plan oye quiero que me hagáis la banda sonora de mi siguiente película que todavía no he escrito y el tío le dijo ah pues vale y entonces les mandó cuando ya escribió esta peli Sorcerer les mandó el guion y entonces ellos hicieron alquilaron un un cine en Berlín y con el guion y unos sintetizadores y unas guitarras y demás pero como todo muy sencillo y lo grabaron en un cuatro en un ocho pistas que estaba traído de Abbey Road del estudio mítico donde los Beatles cuando los mantelaron ellos compraron en ocho pistas y se lo llevaron a Berlín y entonces en ese ocho pistas o sea no es nada tecnológicamente súper avanzado grabaron como 90 minutos y le mandaron unas cintas de estas de rollo de la época de reel to reel se la mandaron a la selva a Friedkin que todavía no había empezado a rodar es decir la banda sonora está hecha antes de haber empezado a rodar ningún puñetero plano y entonces de esos 90 minutos tuvieron que hacer un transfer a unas casetes porque claro ahí en la selva no podían escuchar nada y entonces el tío les ponía la música todo trapo en altavoces mientras estaban haciendo la película de manera que como que se fueran inspirando y eso es un poco la historia de la banda sonora sí que es verdad que para Tangerine Dream es muy importante porque porque es un grupo que venía de un tipo crafter hacían cosas como muy electrónicas muy exotéricas de la época pero no hacían banda sonora esta era la primera banda sonora que hacían y les abrió las puertas de Hollywood de hecho hicieron después como 50 o 60 bandas sonoras y en los 80 hicieron mogollón de bandas sonoras que muchas veces ni asociamos a pelis de Tangerine Dream por ejemplo yo que sé está Firestarter o Risky Business Near Dark por ejemplo también es suya Thief de Michael Mann es una banda sonora que hicieron también o sea en los 80 está plagado de bandas sonoras de Tangerine Dream y luego siguieron los 90 también pero fue un poco la puerta abierta para ellos es decir la peli fue un fracaso absoluto de taquilla pero por ejemplo la banda sonora entró al top 25 o algo así fue una banda sonora súper potente y que les abrió las puertas de que otros directores empezaran a hacer eso que luego hicieron también Carpenter Evangelist Blade Runner y demás pero fue un poco la puerta abierta de por qué empezaron a entrar las bandas sonoras electrónicas ambientales en el cine empezó un poco por esa película a mí me gusta mucho la relación que tiene Fredkin con la música de sus pelis en varias películas descubre o igual no descubre de la nada pero sí que descubre para el cine música por ejemplo en El exorcista con este hombre con Michael Field aquí con Tangent Dream en Vivir y morir en Los Ángeles con Wang Chung Wang Chung perdón y me parece que esta voluntad suya de querer alejarse de las bandas sonoras tradicionales a mí me gusta mucho me parece una cosa en su momento súper moderna ahora estamos lo vemos constantemente pero que me parece que en su momento el tipo me parece que dice voy a dar un paso adelante y en vez de coger y hacer la típica banda sonora de orquesta voy a hacer otra cosa diferente y me parece que por un lado le da un toque más no sé si más artístico lo que sea a sus pelis y por otro lado las hace más de culto por otro lado las hace más pequeñas películas que igual yo que sé El exorcista o esta que son películas de grandes presupuestos y me parece que tiene una relación muy curiosa con la música para la de lo cuentan creo que eran moteros tranquilos para la de El exorcista la música la iba a hacer Lalo Sifrin que es un tío que ha hecho un montón de bandas sonoras no son bandas sonoras al uso tampoco alguna sí pero vamos hay bandas sonoras muy digamos más en la línea de una cosa más tradicional entre comillas pero también es un tío que 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 hacía jazz y que hacía algunas cosas increíbles y que el tío le hizo una banda sonora para El exorcista de que el tío que Fred King la odiaba tanto cuando la estaba que cogía llegaba un momento en que cogió las bobinas de estas del estudio y las tiró al parking diciendo a tomar por culo la música esta que es un que es que es muy curiosa la relación que tiene Fred King con la música de hecho yo creo que Sorceres funciona súper bien bueno yo ya os he contado que vi la peli por la banda sonora pues soy muy fan de Tanger in Dream y de las bandas sonoras que hacían entonces esa esa banda sonora que es la primera que hicieron ellos yo me la escucho es una vez que más me pongo para trabajar muchas veces es una banda sonora increíble claro ahora estamos muy acostumbrados a este tipo de sonidos ya porque ya han pasado muchos años pero en aquel momento era súper rompedor eran tíos que hacían literalmente conciertos de cuatro horas sin parar la música no paraba en iglesias o sea en aquella época era música como de hippies y de marginados entonces el tío con dos cojones le dice a los estudios que va a meter esta música en una peli de 20 millones y me parece también que le da mucho carácter y tiene este halo lo que dices tú pelis de culto es decir esta peli no funcionaría igual con otra banda sonora estoy convencido estoy convencidísimo y de hecho de hecho además es muy interesante porque en la película yo creo que la banda sonora no está muy bien explotada si tú te fijas la película está usada de una manera muy puntual pero además la música entra y se va pero súper rápido además y dices tío deja que arranque por debajo deja que cole bastante más que esta música las puedes poner por debajo y no molesta y no, no está como muy pum pum entro y salgo además está como muy marcada en momentos muy concretos donde la película necesita cambiar a lo mejor de tesitura por ejemplo nada más entrar a la selva entra cuando van a construir el camión entra luego sitios como la secuencia del camión en el puente no hay banda sonora en absoluto está completamente seca que está guay que funciona así pero que tiene una manera de usar la banda sonora que de hecho a Tangent Dream cuando la vio la leyenda cuenta que no les gustó nada porque en plan te acabamos de mandar 90 minutos y has usado 5 teniendo en cuenta en el 77 la gente que fuera a ver la película le saldría eso fliparían en colores porque es una cosa muy extraña y de hecho creo que marca mucho el tema principal de la película que se repite cuando entra y cuando termina le da un halo también muy misterioso y me parece fascinante que lo hicieran sin haber visto la película eso me parece también ya fascinante a mi me gusta la idea de que entre justo en Jerusalén me recuerda un poco también al Expresso de Medianoche que es de Moroder que también es electrónica y tal y justo en el zoom entra ahí la música y dices ostras tío que bien como te lleva es muy inmersiva y luego me gusta también como arranca justo con la cara del colega del colega que va que va finalmente a terminar con la vida del protagonista que por otro lado dices vale ese repunte que hace la música en plan chan chan pero el espectador se está preguntando hostia este tío quien coño es en lugar de oivo es el amigo anagnorisis es el amigo dios mío que traidor no ahí ya la peli sin embargo la música entra precisamente para remarcar la traición del amigo pero pero si si que si que es muy es muy muy inmersiva ahí me gustan muchísimo y bueno son grandes músicos o sea se nota se nota que no es no es un loco con un sintetizador no 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 los tíos además que es que luego eso fue fuera puerta abierta a muchas otras películas y vamos si le gusta la gente de bandas horas yo les recomiendo que busquen tangent dream soundtracks porque además que sin abarcar lo han hecho 50 o 60 pero es que era un grupo tan prolífico que han hecho creo que hay como ciento y pico discos mientras su carrera es una barbaridad cuando digo loco con sintetizador no me refería a John Carpenter chicos bueno vamos a vamos al momento recomendaciones como lo veis yo os quería preguntar antes cuál es vuestra peli favorita de Fredkin para mí el exorcista es la que más he visto he visto muchas veces muchas veces esa peli y yo creo que yo creo que tendría que decir esa sí que me gusta mucho también la peli de Al Pacino la caza o a la caza el cruising esa me encanta y me parece que es la vuelta de 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 Fredkin puro el Fredkin puro pero si tengo que elegir yo creo que me quedo con el exorcista a mí mi favorita o sea es no tengo dudas vivir y morir en los ángeles o sea es una película que me vuelve absolutamente loco me vuelve loco pero es que tengo que reconocer que de Fredkin tengo debilidad por él o sea French Connection es una cosa que me apasiona a la caza me gusta muchísimo tuve la oportunidad de verla en Cannes una remanestralización presentada por él y estaba estuvo fabulosa y es que me gustan hasta Jade o Rampage o esta de la tutora que es malísima o sea es que me gustan no sé o sea me gustan sus pelis o sea hasta las malas a mí pasa lo mismo que a ti por ejemplo Jade que es una peli más noventera no pueda haber es una peli que está guay a mí me gusta me gusta mucho esa película yo si tuve que elegir una estoy contigo o sea yo estoy entre dos estaría entre Sorcerer y Vivir y morir en Los Ángeles pero si me tengo que dar con una es Vivir y morir en Los Ángeles Vivir y morir en Los Ángeles es una película es que también es un poco inerrarable porque es que además tiene un giro que no voy a contar por el que la quiera ver pero tiene un giro en el en el segundo cuando va a pasar el tercer acto que te deja completamente bola y dices ¿y ahora qué narices va a pasar? no Pablo o sea es así ¿qué has hecho? o sea ¿cómo puede ser? es un poco como Sorcerer ¿qué va a pasar a partir de ahora? entonces además la banda sonora es la de One Chung esta que no tiene nada que ver es otro rollo súper ochentero más chisi no puede haber o sea es súper hortera la música pero pero es una peli que a mí me apasiona también yo estoy como tú Carlos yo eres orcista yo creo que también porque la he visto muchas veces y y no me puedo imaginar en el 73 esta película lo que debió suponer curioso porque Roy Seider que recibe la llamada para ser el prota de carga maldita de Fredkin Seider le reprocha que no le diera el papel del padre Carras que es un maravilloso papel que lo hace maravillosamente Miller este que es también un dramaturgo Jason Miller que estuvo un tiempo también haciendo haciendo pelis en España yo quería acabar antes de antes de las recomendaciones quería acabar diciendo que creo que todavía o sea el Blu-ray sí que ha recuperado de alguna manera a Fredkin para el público de ahora pero todavía falta porque si nos fijamos la biografía de Fredkin está en inglés anda que no hay biografías de Spielberg de Lucas de Kubrick pero hay una serie de directores los hemos nombrado Bogdanovich Chimino yo metería también a Halashby también metería a Robert Allman toda esta gente Arthur Penn que están completamente desdibujados y son magníficos pero en el caso de Fredkin solamente por tres o cuatro películas merece muchísimo más lo que pasa es que creo que efectivamente es un tipo que todavía siguen odiándolo a lo mejor porque está vivo igual es la única razón claro los cuatro protagonistas los actores están muertos y él sigue vivo se lo pasa a la a la puta sincero y se casó con Jean Mouro la musa del cine francés de la nueva ola va a tener una vida sentimental alucinante ahora está casado con Fred Lanzi no sé que es una super ejecutiva no me acuerdo de que estudio es o sea que es alucinante como es capaz de prender fuego a la habitación y cruzarla sin quemarse es una cosa que me vuelve loco de él yo creo que aquí hablamos mucho lo que pretendemos aquí es hablar de pelis imperfectas pero claro también son directores completamente imperfectos creo que que tiene un poco también este espíritu un poco también que hablamos anteriormente también de Carpenter un tipo que está completamente ya denostado como que le dan la espalda y que falta todavía que lo reivindiquen creo que Fredkin es muy reivindicable porque es que ha hecho películas maravillosas es verdad que claro la gente se queda con lo último que ha hecho entonces como en los últimos desde los 90 no ha hecho pelis muy relevantes o con grandes éxitos sino pelis menores la gente no se fija en él pero un tío que te ha hecho Friends Connection eres sorcista sorcerer y vivir y morir en Los Ángeles o sea que más quieres o sea méteme en la tumba ya sabes ¿qué nos recomiendas Víctor? ¿qué recomendarías para ver que podamos ver en plataformas o donde sea? el otro día recomendé una serie de Filmin y hoy voy a recomendar otra serie que me gustó mucho que se llama Bernon Subutex que está es la historia de un un tipo que tiene una tienda de discos muy conocida en París en los años 90 y la tienda por la caída un poco de la industria discográfica pues digamos que él empieza con un desahucio y lo desahucian de su casa que vivía encima de la tienda y él va de casa en casa recuperando un poco los personajes de esa época que ahora tienen unos como 50 años y no tienen desperdicio y está basada en un libro que tuvo mucho éxito en Francia que se llama Tainvernos Subutex y la serie está muy bien o sea está en Filmin ha hecho una primera temporada y bueno para mí que le guste la música de los años 90 80 actual la banda sonora también está en Filmin y también han hecho incluso porque hay imágenes no muchas de los años 90 de cómo era la tienda al principio y han hecho una playlist con los discos que supuestamente se venderían en esa tienda que es genial también es todo punk es todo música alternativa y bueno la serie me encantó vamos yo voy a recomendar que la gente que quiera investigar un poco más en Fredkin se vea vivir en Los Ángeles porque es una peli tampoco que no es muy conocida y la gente no la conoce tanto y se la recomendaría y luego le recomendaría también porque la música es muy importante como os he hablado en Fredkin la banda sonora de Firestarter que es la peli que hizo Drew Barrymore que es una niña que puede quemar cosas ¿vale? y la banda sonora de The Tangent Dream y es también brutal la banda sonora de The Tangent Dream de Sorcerer y de Firestarter igual son las bandas sonoras que más escucho para trabajar muy recomendables Pablo pues dos cosas un documental que no he encontrado muy por ahí pero bueno se pueden encontrar partes por ahí por internet y en esta edición especial de Sorcerer estaba que se llama Sorcerers con S que es un documental en el que Nicolas Windenreffen entrevista a Fredkin sobre Sorcerer principalmente pero hay más cosas de hecho me doy cuenta que aquí en la edición especial del Blu-ray DVD este de Sorcerer pone que NWR o sea Nicolas Windenreffen presenta ¿no? entonces algo de pasta le habrá dado Nicolas a William para que pueda hacer esta reedición esta remasterización es un documental que está muy bien sobre todo porque hay una parte que Windenreffen se vuelve loco y empieza hablando eso se ha visto por ahí está en Twitter habla de sus películas como ahora las maestras y que Fredkin empieza a decirle que está como un cencerro o sea está muy bien entonces el documental es difícil de encontrar entero hay partes que se pueden ver por ahí pero se puede ver y luego yo me estoy leyendo no he acabado este libro de Siree de Fez que se llama Reina del Grito que está en Blacky Books que está muy bien se llama Un viaje por los miedos femeninos y es como una visión muy personal de las películas de terror que han significado para ella cosas en su vida vista desde no solamente desde un punto de vista cinematográfico sino desde un punto de vista humano yo voy a recomendar una recomendé un CD la vez pasada de Marilyn Manson ahora voy a ser un poquito más 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 moderno y voy a recomendar una película que me encantó es una película que está en Netflix que se titula Disobedience es una película que la recomiendo en contra de una serie que se ha hecho mucho más famosa en Netflix que es Unorthodox las dos tienen digamos una trama muy similar o por lo menos un trasfondo muy similar que es el mundo de los judíos ortodoxos pero Unorthodox es una serie una miniserie muy mal rodada muy mal interpretada con mucho dinero y que ha sido un éxito increíble y sin embargo Disobedience está dirigida por Sebastián Lelio es un director brasileño perdón uruguayo que viene de viene de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera por Una Mujer Fantástica y justo ese mismo año hace esta peli británica con Rachel Zweig y Rachel McAdams muy sutil muy bien hecha muy bien hecha muy bien hecha y básicamente centrada en esta relación entre estas dos chicas están en estado de gracia no son actrices que a mí me gusten especialmente pero aquí me encanta Disobedience ahí está mi recomendación pues nada chicos un placer gracias por por estar de nuevo en esta tertulia carpenter así que nada despedimos la conexión Víctor muchísimas gracias vosotros Iván y Pablo hemos sobrevivido a la nitroglicerina yo sigo manchado de barro de todas maneras me voy a tener que ir a limpiar pues nada un abrazo amigos muchas gracias un abrazo a todos y hasta aquí la tertulia carpenter de hoy la sintonía inicial lleva por título Blood Rage y ahora estás escuchando una note violenta ambas composiciones de nuestro admirado Nightcrawler es hora de que nos limpiemos el barro y nos curemos las heridas por habernos acercado demasiado al fuego es posible que nuestro vehículo no arranque y no podamos regresar a casa el peligro es nuestra sombra soñamos con la jungla nos vemos en la siguiente sala vacía disfrutando de nuestras películas imperfectas de directores imperfectos como William Friedkin que nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.